¡Muy buenas muchachos! ¡Muy buenas chicos! ¡Muy buen ejército de Hanamichi Sakuragi! Bienvenidos a este episodio número 68, muchachos. Poco a poquito vamos ahí avanzando. Se viene ya la película también de Slam Dam. Ojito con eso. Yo creo que la voy a ver apenas tenga la oportunidad. La voy a ir a ver al cine, muchachos. Fanático de Hanamichi Sakuragi. Lo encuentro un gran personaje, así que por supuesto que no me lo puedo perder. Chiquita de cuero. Chicos, ¿qué hago en la casa? Bueno, me vine a la casa con... no con el barco, sino que me vine en un auto. Me vine en este. O sea, en realidad me vine en uno. Peor aún. Y llegué hasta la parte militar. Y en la militar me cambié a este, chicos. ¿Quién no lo ha mirado bien? Mira, tiene un motor viejo también. No está nada mal eso. Tiene millones de gasolina. Es muy temprano para dormir. Tengo daño menor porque en esta mano tengo una herida profunda. Esa tal vez me la tenga que saturar. O sea, no me la tenga que coser en el fondo. Información del generador. Recoger generador. Estaba pensando, chicos, y yo creo que lo más correcto sería que empiece ya a ir acomodándolos. No estaría mal la idea. Así vamos preparando ya un poquito para dónde va todo. Mientras... son las 5 recién de la tarde. Mientras esperamos a que se haga un poquito más tarde para dormir, chicos. Hoy día... hoy día me gustaría probar la lancha. Sí. Sí que sí. No, me falta hacer puertas. Ojito con eso. Perfecto. Generador para esta zona ya hay. Yo creo que con este es más que suficiente para toda esta zona y es más para algunas luces de estacionamiento también, probablemente. Vamos a ir a buscar otro y lo vamos a posicionar. Tengo que guiarme dos sí o sí para las canchas de básquetbol donde están las conexiones de agua. Ahí van a ir dos sí o sí. Recoger generador, por supuesto. No me cae en una mochila de esto, ¿verdad? Va, era el mechero. Ojalá fuera el generador lo que yo... No. ¿Cuánto pesa esto? Pesa 40. Mira, yo pensaba que pesaban 25. Ojito con eso. Pesa 40. Una locura. Pero Sakuragi es bastante fuerte igual. Miren, va trotando con el generador. Lo que sí me está empezando a bajar la vida poco a poco. Ah, y aquí me quedan más cosillas, chicos. ¿Verdad? Bueno. Soltar generador. Perfecto. Ya tenemos generador para esta zona. Este me preocupa un poco porque los generadores suelen sonar bastante. Así que sí es verdad que me preocupa algo. Algo que esté ahí ese generador. Pero ya iré viendo. Daño menor. No sé si hay que saturar. O sea... Uy. Mira, este es del autito en el que veníamos. Parece que tenía llave y yo lo puenteé igual, creo. Bueno, detalles. Lo hice comer y no tiene hambre. Detalles son detalles. Recoger generador, por supuesto, chicos. Igual lo que me falta ya es un generador para que funcione en... Ojito, no había pensado en eso. Ojito, que se me acaba de venir algo a la mente, muchachos. Podría ser el primer generador que pruebe el de allá. No sé si realmente será... De hecho, cada vez creo que es menos la probabilidad de que tenga razón en este tipo de cosas. Pero hay un porcentaje. Aquí vamos a poner otro generador, muchachos. Soltar generador. Perfecto. Este sí que está bien... Muy bien posicionado. Debiésemos poner otro como por allá. O creo que igual toma el rango. No estoy seguro. No, debiésemos poner allá. Pero eso a lo mejor en el techo. En el techo, chicos. ¿Por qué tengo tanto peso encima? Debe ser por todas estas cosas, ¿no? Acoplar en la espalda solamente. Y este... Aquí está la hecha de la espalda. Hay que pagar en ambas manos. Ojito, que se puede reparar. Es bueno, bueno. A ver, a ver. Otro generador más. A ver, a ver. Recoger generador. Quiero hacer una prueba, chicos. Vamos a ver algo. ¿Qué pasa si yo...? No. Esa era la prueba que quería ver. Y... ¿Me queda algún camión de benzina aquí? Sí, no. Este. Perfecto. Quiero ver si se puede meter en el asiento al menos. Igual tampoco se puede. No. O sea, para la benzinera tendríamos que dejar en la misma benzinera un generador. Tratar de... Yo creo que pondría una escalera. Lo dejaría en el techo. Es que después, para llenarlo con benzina. O para llegar y prenderlo y apagarlo y todo eso. Complicado el tema, la verdad. No es tan sencillo. No había pensado en eso, la verdad. Complicado el que. Le va a costar dormir a Sakuragi por obvias razones. Tiene mucho dolor, está cansado, tiene sueño, lleva sobrecarga, tiene frío, tiene un hueso roto. ¿Por qué aquí está...? Me falta poner el techo. Ah, no, no. Esto es cerámica, la verdad. Pensé que se había nevado o algo. Claro, aquí está el techo. Aquí está todo bien. Yo creo que podría soltarlo como por acá, ¿no? Un poquito tal vez por aquí. Y ya el otro en la otra esquina. A lo mejor también uno al medio podría ser, no sé. Puede ser, puede ser. Otro acá atrás, por ejemplo. Miren. Acá atrás y me va a ayudar a alimentar la casa, imagino. Me va a ayudar a alimentar esto también. Van a quedar todas las zonas cubiertas en el fondo. Y mientras más generadores, imagino que se irán gastando de a poco y menos. Porque no tendrán tantas cosas como a cargo de cada uno. ¿Quién soy yo? La verdad no sé si funciona de esa manera. Uy, estamos agotadísimos. Voy a pasar a buscar agua, chicos. Sé que la tengo full casi, pero... Hay que aprovechar de tenerlo siempre llenito cuando estemos en casa. He hecho un tiempo más, me voy a agregar otra. Voy a andar con dos. Voy a comer todo. Arnés ranura izquierda, arnés ranura derecha. Y creo que puedo poner las dos en el arnés. Así que no... No me afectaría nada. Llenar cantiplora con agua. Tengo latas vacías. Todo. Desmantelar. Atra vacía. ¿Qué me salía como para desmantelar otra más? Ah, las tomo en el inventario porque me gusta caminar. ¿No? Qué extraño. O sí, la tomo en el inventario porque me gusta caminar. Esta katana, chicos, la tomé de... Una de las ciudades donde veníamos. Esperen, déjenme ver si ya la desmanteló. Sí, miren. Estuve por ahí dando mis vueltas. De hecho, bueno, no, 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 no. Es que de aquí partimos, creo. Sí, de aquí partí la aventura y todo. Y bueno, hemos recorrido todo lo que está clarito. En realidad nos falta bastante por recorrer. Voy a hacer un vistazo para estos lados también. De hecho, hasta el mar tenemos recorrido ya un poco. Pero eso. Ahora, yo antes había pasado como prácticamente creo que recto. Creo que por aquí, de hecho, de una y chao. Ahora me di unas vueltitas por acá adentro, chicos. Exploré un poquitito y ahí tomé la katana. Había como una especie de golfista que la andaba trayendo. No sé, un tipo raro. Tengo la duda de si me puedo poner otra cantimplora. Estaría bien, la verdad. Así no tengo más problemas de agua. Me llevo hartas papitas en bolsa. Y comida, por lo general, me va a costar menos encontrar, probablemente. Es que en el mar puedo pescar, chicos. Bueno, en el mar también podría tomar agua, o sea, recoger agua y echar en una olla, entiendo. Y luego de esa olla meterla en la cocina y transformarla. En realidad puedo hacer de todo en el barco. Si me llevo después cosas para pescar, si me llevo ollitas y cosas para poner, dejar en la cocina también. Creo que podría avanzar a estas cosas para el barco. Pero de momento quiero... De momento no estoy con el barco. Cantimplora con agua. Acoplar. Derecha. ¡Ay, amigos! No, y así quedó súper bien. O sea, que sí se puede. Se puede utilizar para recoger el agua de la lluvia cuando se coloca en el suelo en exteriores. Nada, pero ¿quién quiere hacer eso? Y vamos a comer un malvadisco. Me gustaría ir a probar la lancha ahora, muchachos. Por eso ando con la palanqueta. Voy a andar con harta agüita. Y de hecho, por ejemplo, esto me lo paso a la mochila para que no me pese. Esto me lo paso a la mochila. Esto al lado de cigarros. Martillo a la mochila. Bate a la mochila. Esto lo vamos a dejar en algún armario, algún lugar. Comer todo. A ver, hay un mueble aquí. Aquí puedo lavarla primero en todo caso. Ah, no. Pues si no hay agua. Miren cómo empieza a afectar un poco lo del tema del agua. Lavar. Ah, limpiar tela. Debería salir el lavar también. Qué idiotes. Pero bueno. Con el poquito de agua que tenemos acá en la ducha. Retar de tela. Y ahora sí lo puedo guardar limpiecito. ¿Qué es eso? Andar guardando las cosas sucias. Ahora a ver si me deja dormir. Mira, no lo sé. Tiene mucho dolor, Sakurai. Le debía haber dado una pastillita. Le debía haber dado una pastillita, Sakurai. Pero bueno. 9.30 no está nada mal. Lo que está, sí, muy mal es el clima. Está horrible. Voy a comer todo. Mano derecha. Yo creo que esto voy a tener que coserla porque... No creo que se cierre sola. Herida profunda. Tera sucia, tela esterilizada. O si se cierra sola. ¿Podría hacer la prueba? Me voy a llevar igual. Algunas cositas para saturar. Que no sé por qué siempre pienso que las tengo acá. Claramente no. Tengo experiencia de combate con hachas al leerlo. Y tengo dos. Vamos a leerlas. Listo. Y dejamos esto acá. comemos. Si me va restando vida, si se fijan. Miren. Yo creo que sí hay que saturar esa herida. Ya, voy a buscar las cosillas para... Para hacerme cargo. Y por ahí estaría bien. Sé que en alguno de estos... Tienen que estar las cosillas. Las dejé en algún lado. Veamos. Mira. Esta no la he leído. Provechamos de leer. Primeros auxilios. Antibióticos solamente. No, aquí no están. Ojo. Yo no dejé. En alguno de estos a lo mejor. No, ¿verdad? Pero no sería mala idea luego dejar... Bueno, es que no. No, no, no. Si estoy haciendo una especie de farmacia. Yo voy a dejar las cosillas. Aquí, ¿qué podría dejar? No se me ocurre aún. Pero tengo una cantidad de almacenamiento impresionante. A lo mejor las pinturas, cosas así. Que ya las tengo en la bodega esas, pero... Cambiarlas también podría ser un detallazo. Fumo un cigarro mientras sigo buscando cómo saturar tu herida, amiguito. Ah, aquí. Oh, un disparo. Mal momento. Acá tengo una almadena. Trozo de hidrofino, ok. Algo me dice que está acá. Ah, aguja. Coger una. O igual no. Es que, claro, no me sale la herramienta. Debería salir en primer auxilio. Acá hay primer auxilio. Tranquilizante, vitaminas, tobaguitas, tirita, antidepresivos, analgésicos. No, aquí no es. Aquí no es, amiga. Sal de ahí. Veamos acá. Este no creo. No creo. No creo. Vitaminas, tiritas, pañuelos para primeros auxilios. En serio. Daño muy pequeño. Vieron, me sigo haciendo daño, chicos. No veo ninguna opción de primer auxilios. Y aquí menos. Yo más arriesgaría nomás a buscar otras. Escarpel o algo así. A ver, categorías. Mantenimiento, herramientas, armas, libros, material, domésticos, jardinería. Primeros auxilios. No hay mucho aquí. Vamos al siguiente. Así es este juego, chicos. Mantenimiento. Es que se me olvidó donde la dejé. Si yo la había dejado en un lado por lo mismo. Pero lo olvidé. Primero auxilios. A ver. Coger uno de estos. Coger. Coger uno de estos. Coger una. Aguja de sutura. Esto, claro. La que tengo yo no tiene sentido. No es de... No es para este tipo de trabajos. Ya. Entonces nos quitamos. Herida profunda. Saturar. Ahora sí, chicos. Nos vamos a suturar la mano. Nos vamos a hacer puntos, básicamente. Y ahora sí, la tenemos suturada. Y de todas formas, vamos a poner una venda sobre la sutura para que no se nos infecte, no se nos manche ni nada por el estilo. Y ahora sí, chicos. Me siento bastante mejor. Aguja no voy a llevar. Pinzas tampoco. Escarpelo tampoco. Esto sí lo voy a llevar. Esto y aguja de suturación. Coger una. Así. Me voy a ir. Así estaría bien, ¿no? Aprovechando, dejamos chatarra acá por dejar. Por dejarla en algún lado, ¿saben? Y ya. Podríamos ir. No es muy tarde, muchachos. Así que podríamos ir en busca de la lancha. Definitivamente. Se marchó. Y a su barco le llamó. Lancha. Quiero averiguar si efectivamente la lancha es más rápida. Además, con este clima no está como muy para... ¿Esto lo vi en algún minuto? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, esto ya lo vi. En este venían las mascarillas, las cosas. ¿Se puede desmontar esto? Desmontar los restos de automóviles. Con una máscara de soldar y un soplete los eliminará de tu camino y te proporcionará materiales de metal para la construcción. Un alto nivel de metalistería te permitirá obtener una mayor cantidad de recursos. Si el vehículo contiene alguna parte colocada, se perderá. Ok. Ah, sí puedo. Y puedo, además, hacerlo, ¿eh? Desmontemos para ver qué pasa. Ay, nos estaban mintiendo. Dan hartas cosillas. Me dieron hartas cosillas. O sea, podría ya ir... No, no, es que tenía que volver a cargar el soplete, la verdad. Pero si cargar el soplete podría ya estar pensando en ir a ese puente y estar totalmente obstruido por autos y empezar a transformarlo en material. Y además de eso, abrirme camino. No sé si lo necesito ya porque también puedo navegar. Esperen, voy a dejar, ¿saben qué? Voy a dejar el auto aquí y voy a ir a pie mejor. Porque pasarlo por esta cantidad de árboles puede ser una tortura. Vale, aquí hay un muy bonito puerto, pero no hay barco. Escalofrío incómodo. Escalofrío incómodo. Me gustaría que alguna vez tuviese una con camino completo hasta el fondo. Que el camino pudiera seguir. Sería bueno, ¿eh? Estos bosques jamás los talé porque me fui hacia arriba talando. Y están bien buenos, la verdad. Y más con el tiempo seguramente van a crecer más todavía. Aquí tampoco tenemos lancha, muchachos. Sé que en alguna había una lancha. No sé cuál, pero sé que alguna tenía. Pero nada, vamos a seguir revisando. No pasa nada. No pasa nada. Nos subimos tranquilitos a nuestro auto. Se quita el escalofrío. Y nos preparamos para dar la vuelta, chicos. A ver, tenemos hambre, tenemos malvallisco. No pasa nada. Comer todo. En esta casa debe ser, chicos. En esta casa debe ser. ¿Y mucho árbol por acá? Sí, no debía haber metido el auto. Ah, ya, pero acá hay, justamente, mira. Salió, salió bien. Esto. Me gustaría desmontar puertas. Mira, qué bien. Si no, no la podemos abrir, la desmontamos. No pasa nada. A ver. Ojito. ¿No lo llevo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo igual a cada instante puertas? Ahora último. Y me faltan hacer muchas. Oye, está muy bueno. Está como especie de construcción. Pero no sé si cae una lancha acá adentro, la verdad. Yo creo que no. Por el ancho. Tiene tres de ancho esto para que entre. Lo veo difícil, la verdad. Ojito que aquí hay que ponerse las cosas. La mochila o la posibilidad. O enganchadas. Porque si no, la posibilidad de que se caigan es tremenda. Y no sé si se me van a contaminar las cantimploras. Creo que sí. A ver. Mejor las meto en la mochila. ¿Qué me cuesta hacer que nadie de vez en cuando? Ahí está. Ahí está el piquero. El piqueraso. Ojito. Ojito que quiero ver esta belleza. Bloquear cabina. A ver primero. Ah, y es como la misma estructura que todos. No me vuelve loco. Pero no se maneja acá, claro. No, no es la misma estructura. Se maneja aquí. Ok. Entonces para esta. Hay que bloquear la puerta. Sí o sí. Bien. Primero lo primero. Comer todo. Cantimploras con agua. Nos empezamos a acoplar las cantimploras. Y ya sintiéndonos sobre... Ah, claro. Por la palanqueta. Es que el hacha no la vamos a llevar. Ahora sí. Sintiéndonos cómodos. Desbloquear cabina con palanqueta. No. Desbloquear cabina con palanqueta. O igual no lo puedo hacer desde aquí. A ver. Desde acá. Ahí está haciendo algo, ¿no? ¿Está desbloqueándola o me estoy ahogando en el mar? Esa es mi duda. Igual me estoy ahogando. No. Está desbloqueándola, ¿no? Si no me saldría que estoy mojado. Aburriéndose. Apenado. Esfuerzo moderado. Con apetito. Estoy destruido. Pero todavía está. Todavía está intentándolo. Claro. Se puso apenado porque no lo logró. Y lo logró. Ah, está desbloqueándolas todas. Ya entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Uy, no se contaminaron. Vale, vale. No se contaminaron. Pero me preocupó. Cómete una bolsita de papas. Está bien. Ahora sí. Ahora podemos... Ok. Espectacular ya. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí está para conducir. Que ya estaba interesante. No se encuentra la llave de este coche. Pero lo podemos realizar un puente. Miren, miren, miren qué bien. Revista con libros de pesca. Está bien. Está bien. Me gusta. Me gusta hasta ahora lo que veo. Diría que me gusta más que los veleros. Joyate o lo que fuese lo otro. Tenemos para dormir. Encender luces también. Bueno, el calefactor. Depresión severa. ¿De verdad puedes estar en este barco y tener depresión severa? Paquetes de semillas de tomate. ¿Qué sucede con ustedes? Y lo que no veo aquí es cocina. Claro, este es para viajes más pequeños. Ah, ya abrí por casualidad esto mismo. A ver. No he visto cocina. No, no tiene cocina al parecer. Revisemos la mecánica a ver qué nos podemos encontrar aquí. Ok. Gasolina está bastante bien y de hecho se puede cargar con bastante gasolina. Ventana frontal. Ventana trasera. Para brisas. Nombre del barco. ¿Cómo que nombre del barco? Calentador, luz, cabina, foco izquierdo, radio, batería, hélice para barco, motor, depósito de combustible. Hacer que fumes un cigarro, Janamichi, mientras nosotros hacemos nuestras respectivas investigaciones. Ok, no está nada mal. No está nada mal. Devolvamos estas cosillas a la mochila. Que en cualquier momento, si es que me llego a caer o algo, tenerlas por ahí puede ser trágico. Y vamos a hacer puentes, chicos, ya que no encontré la llave. Quiero ver qué tan rápido o lento puede llegar a ser. No avanza. Ahí está. Uy, suena potente. No, esto es mucho más rápido que el otro. En este sí, chicos. En este sí, es más, me voy a dar una vuelta porque quiero ir a ver el puente ese de que no desarmamos los autos para ver si realmente lleva a algún sitio o algo. Pero en este sí está agradable manejar. Va bastante rápido. No, este está espectacular. Para hacer un viaje largo. No tiene cocina, pero miren, nos podemos llevar cosas no perecibles. Cosas que no se necesiten poner en refrigerador. Por lo demás, tiene todo. Bueno, con todo me refiero, tiene cama. Pero también tiene almacenamiento donde podemos dejar cosas no perecibles. Si nos vamos con dos cantimploras con agua, no vamos a tener ni el más mínimo problema. Y no tenemos que estar pendientes de velas ni de nada, solo motor aquí. Me parece que está bastante bien este. Sinceramente, muchachos, puede transformarse en uno de mis vehículos favoritos. Me estoy acercando un poco más hacia el otro extremo porque quiero saber si hay mapas, si hay vida aquí. Si hay bosque, si hay algo. Depresión severa. Depresión severa. No tengo nada para tu depresión, por Sakura. A ver. Nada, podría ser que fumes fumar. Que fuma otro cigarro por ahí. Son las 7 de la tarde, eso sí. Así que estoy muy feliz. Vamos a pasar una noche durmiendo en nuestra lancha. Ya tenemos entonces un yate o velero. No estoy seguro lo que era. Que tenemos que buscarlo de todas formas porque lo dejamos estacionado bastante lejos. Y tenemos ya una lancha, muchachos. Para ir aumentando nuestra colección. Ojito que me está marcando. Ah, es la nada misma. Ahí como que nos caemos, ¿no? Para los terraplanistas. Llegué al fin del mundo. No, aquí seguramente como no hay cargado nada, no va a haber nada. Pero le deben agregar seguramente con mods. O es para futuras actualizaciones, futuras ciudades también. Que se van a estar preparando. Es lo que yo pienso, ¿eh? Pero de primera, al parecer en todo ese sector no va a haber nada. Imagino que cruzando tampoco. Que cruzando tampoco por el hecho de que... De que es muy delgado este espacio aquí. ¿Saben qué me gustaría? Ah, quito. Encender focos. Encender luces. Ahora sí. Ah, y podemos traernos los CDs de música también. Mira. Hay una fuente de... Fuente de energía cerca. Pero no escuchamos nada, vos, Sakura. ¿Cómo se cambia la silla? A ver, vamos a ir por poco. A ver, vamos a ir por poco. Tampoco. ¿Qué tal esta? ¿Qué tal esta? Es que si prendo la radio se me puede quitar la depresión, tal vez, chicos. Por eso estoy buscándola. No, aquí que me voy a poner a... A inventar. Ah, creo que no la voy a encontrar nomás. Vamos a apagar. Hay una fuente de energía cerca. No sé qué será eso, muchachos. No lo sé. Pero miren la velocidad. Hace un ratito, jugando con la radio, ya prácticamente llegamos. Y de hecho diría que casi me voy para el final del mundo. Podríamos comer unas papitas. Comer todo. Este es el puente que tenemos colapsado con... Con auto y pareciera que no nos lleva a ninguna parte, finalmente. Así que podríamos ahorrarnos el hecho de desmantelar todo para llegar. Ahora lo que sí me preocupa es que para poder pasar, por ejemplo, en mi lancha tendría que meter la tierra. Y atravesar. Porque este puente imagino que me va a bloquear. O este es elevado. No, no, es elevado. Y lo comprobamos por nosotros mismos. No sé si me acerco mucho, muero, ¿no? ¡Uy! Uy, muchachos, me está llevando la corriente hasta el fin del mundo. Sí, ahí me caigo. ¿Transpiréticos? Porque dije aquí se acabó todo. Sí. No, entonces no hay nada para allá. Nada para allá. Ah, de hecho, miren. Claro. Aquí el puente está completamente cortado. O sea, podríamos haber logrado a lo mejor desatar algunos... Desmantelar algunos cuantos autos. De todas formas, no hubiésemos podido pasar, chicos. Está completamente cerrado el paso. Seguramente va a haber un hoyo acá abajo que tampoco nos va a permitir. Y no nos va a dejar construir, no nos va a dejar de hacer mucho. Interesante. Resolvimos una duda bastante veloz gracias a nuestro... Nuestra nueva adquisición. Lamentable que no pueda atravesar por acá. Para ver qué tal eso. Porque ahí se ve que hay unos puertos. Pero nada, vamos a dejar ya estacionado por primera vez... Una lancha en nuestro sector. ¿Qué les parece, chicos? Primera vez. Ah, miren. Es rapidísimo. No, y este sí me indica la vencina que le va quedando. Este sí indica todo. Me gustó mucho más que el otro. ¿No tiene refrigerador? Lamentablemente. Qué lamentable. Pero si se le pudiese agregar... De hecho, voy a tratar de agregarlo. De alguna u otra forma. ¿Qué pasa si traigo uno y lo aprieto a soltar acá en una de las habitaciones, por ejemplo? Uy, casi... Casi me estrelló. Ah, que en realidad sí me estrellé. Este tiene ancla, ¿no? No. ¿Cómo se amarrá esto? Hay que amarrarlo, imagino. Pero al menos resolví dos grandes dudas que tenía que... Era, ¿qué pasaba si llegaba hasta allá? Y claramente casi me caigo. Casi se traga mi barco. Tuve que hacer unas maniobras ahí. Estar moviéndome, girando. Para salvarme. O si no... De ahí no salía. A ver, comparación con el otro es rapidísimo, chicos. O sea, no hay comparación, la verdad. Me podría acercar... ¿Qué es eso negro que está ahí? ¿Y llegué? Ah, no, no, no. No he llegado. Ah, sí. Básicamente sí llegué. Es esto. Es esto. Y no me deja acercarme más. O si... Ah, sí, sí, sí. ¿Puede pasar por ahí abajo? No, ¿verdad? Sí, sí puede. Sí puede, pero los debo estar destrozando. Ah, sí que puede. Mira. Mira qué interesante. Bajarse del barco. No, primero hay que ir acá, imagino. Y acá... Atar barco. Ok. Ahora bajarse del barco. Perfecto. Uy, ¿qué hice? Uy, por encima se va a romper mi arquito. Imagínate, se me rompe acá y tengo que devolverme... A pie. Sería una tragedia. Y parece que se va a romper. Nada. Bueno, regresemos que no le pase nada, que no se rompa. ¿Qué hay acá? Estornillador, tubo metálico. Estará como un sitio de seguridad. Y yo pensé que iba a tener algo interesante, al menos. Una cosita. Pero nada, 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 nada. Esto solo es para cruzar, ¿no? Sí. Imaginé correcto. Esto es completamente solo para cruzar. No hay grandes aventuras aquí, chicos. Nos vamos. Ah, bueno. Hay que cruzar de vuelta. Aquí hay una reja enorme que no nos va a dejar pasar. Nada para nosotros, muchachos, en este lugar. Y ahora sí. Ahora sí, mira cómo nos regimos a flote. Ah, está atado, ¿verdad? Perdón, 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 perdón. Desatar barco. ¿Me he pasado con el ancla o atado? Ahora sí, nos pasamos a la parte de control. Y le damos una cosita para que coma más. Unas papitas en bolsa estaría bien. Esto del arrancador manual... ...debería dejarlo hace rato porque... ...pesa uno. Y no... ...no lo ha ocupado en nada. ¿Me voy a ir por aquí mismo? Porque apareció otro más en el mapa. Está interesant... Mira qué bueno, se arregló el clima. Ahora sí. Ahora sí que está iluminando nuestro foco. Bien de benzina, tenemos más de la mitad. No, este se ganó todos los premios, la verdad. Ni parecido al otro que... ...creo que era un velero. No era un yate. Me atrevería a decir más que este es un yate... ...en comparación con el otro. El otro era más velero, ¿verdad? Por eso era tan lento. Bueno, pero el otro sí o sí... ...tenía más espacio, yo creo. Más compartimiento y más cosas. Pero me gusta que este además se pueda puentear... ...y que no esté con el arranque manual... ...y todas esas cosas. Pasémonos aquí... ...hasta el barco. Encendemos. Ya vamos a subir de inmediato. Por eso no lo apagué ni nada. Encender. Quito que estoy a 7 de diciembre, eh. Tengo que empezar ya a pensar en la comida, muchachos. Caja de herramientas... ...caja de herramientas... ...que tiene martillo... ...y el otro... ...este tiene... ...cierra ahí. No me interesa las varillas para soldar... ...sí que me las voy a llevar. Son... ...vaya que bastante útiles. Este sí me lo puedo llevar para curar la depresión. Y nada más. Qué... ...qué asco me dan estos sitios. A ver. Esto lo apagué, ¿no? Ahora lo apagué. Vamos aquí. Y a dormir. Sí. 11.50. Buena hora para que duerma Hanamichi. Nuestro fiel Sakuragi. 9.40. 9.50. Buena hora para despertar en alta mar. Vamos a desatar el barco primero. Desatar barco. Bien, se ve clarito. Este es un lindo día para navegar. Está lleno de... ...criaturas. Uy, no alcanzo a ver por el zoom. Ahí. Pero creo que ese tiene una... ...creo que tiene una buena mochila... ...y también tiene de estas... ...máscaras buenas. Uf. Bueno. Me voy. De todas formas... ...no es lo que me interesa en este minuto. Vamos a encender. No me encendía al comienzo. Tuve que hacer como reversa y ahí encendió. Miren por donde... Miren esto. Está todo con arena, chicos. Ya saben. Si quieren sacar arena... ...todo este lugar. Y hay parte que se está tapando... ...por el edificio. Pero hay razones. Pero todo esto es arena. Hay mucha. Bueno, y aquí es donde estábamos sacando nosotros. Qué agradable poder recorrer la ciudad así. Y así es rápido, la verdad. Anda muy bien este. Definitivamente va a ser de los que voy a mantener... ...cuidar y si es que se le pueden mejorar cosas... ...lo voy a mejorar. Que no tengamos duda de eso. Ojito. Es el mismo, ¿no? No, el mío tiene... El mío parece que es más grande. A ver, lo voy a posicionar al lado. Para salir de la duda. Quiero saber si es el mismo... ...o el mío efectivamente... ...un poco más grande. Uli. No lo toques. No lo toques. Que igual me gustaría tener los dos... ...aunque sean el mismo. ¡Ah! ¿Por qué lo toco? Eh... Sí, es el mismo. Es el mismo. Bien. Me gustaría venir en algún momento por este también. Así tendría dos. Para girar sí son un poquito flojos. ¡Ah! Poderosa la bocina. Ahora tocamos acá para que se llene esto de zombies cuando vengamos. ¡Ah! Poderosa. Apagar el motor. Apagar las luces. Apagar... ¡Uh! Claro, esto... Esto es enorme. Es como tres... No. Debe ser dos veces el que tenemos ahora. Miren. Están por todos lados estos. Que igual me gustan más las lanchas. No les voy a mentir. ¿Saben qué hubiese sido hermoso? Que esto hubiese sido como prácticamente puro bosque. Zona nativa. Poder ir en estos barquitos. Y... Y encontrar, no sé, algún remolque también. Para llevar solo... Miren, ahí hay otra. Para llevar solo el almacenamiento. ¡Uy! Se me cae un autífono. Ahora sí. Llevar solo el almacenamiento. Imagínense. Remolcado por uno de estos. Y pasar toda la madera desde acá... En muchas cantidades directo... Hacia la casa. Estaría bien. De hecho, esta ya está cerca de la casa. Esto de acá. Pero es básicamente lo mismo que esta. Faltaron motos de agua también. Agregar otras cosillas. Bueno, yo creo que a esta altura ya están esos motos. Tienen que pensar que ya llevamos... Llevamos 68 días de juego. En los que prácticamente... Ya partíamos con una versión un poquito anterior. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que... Eso quiere decir que, bueno, puede haber... Una versión de llamadas actualizadas que otras. Miren lo pequeño que se ve el generador ahí. Estas lanchas creo que me caben... Aquí. Porque son más chiquititas. Claro, podría ponerla a estos lados. Los más grandes a estos lados. Mira, qué bien. Oye, a ver si caben. A lo mejor igual no. Y lo vamos a meter en reversa. Cosa de... Cuando queramos usarla, llegar y salir. Vamos a meter. A ver, de momento no me deja. Yo creo que es porque, claro... No estoy considerando que ese es realmente más grueso. Creo que, chicos, lo hacía de uno más de grosor... Y me dejaba. Ah, sí me deja, sí me deja, sí me deja, muchachos. Sí me deja, chicos. No, se ve espectacular ahí. Apagar luces. Apagar el foco. Apagar motor. Nos venimos aquí. Atar barco. Ah, queda espectacular. Y el otro que va a quedar aquí también va a quedar bien. Y... No, no, no. Y... Bajarse del barco. Qué bien. Este merece un cigarro, Janamichi. De todas formas. Depresión severa. Vamos a leer libros rojos, chicos. Me traje igual uno. Reducción del estrés. De la infelicidad. Y del aburrimiento. Son increíbles, la verdad. Y unas papitas que también nos reducen algo de eso. Claro que sí. Ya, sakura ahí. A ver, otras papitas. Ah, no. Reduce el hambre solamente. Ok. Nada. Le damos el libro, entonces. Le damos el libro. Creo que tras cámara ya me podría poner un poquito... Voy a leer otro más. Leer. Creo que me podría poner a avanzar un poquitito en traer materiales y recursos, chicos. En el próximo capítulo. O sea, tras cámara. Para que en el próximo capítulo ya empecemos a prepararnos para esto que se viene. Que es el corte de luz. Traer refrigerador a lo mejor. O bueno, traer cosillas. O las baldosas y los pisos para poder terminar ya de una buena vez con todo ese tipo de proyectos. Yo creo que por ahí iría un poquito la cosa, ¿no? Tengo que hacer eso tras cámara y también tengo que hacerlo del combustible, que no lo he hecho aún, muchachos. Aún no lo hago. Que sería llenar todas estas de combustible. Pero es que no estoy teniendo tanta prisa tampoco para hacerlo. Llenar todas estas de combustible y luego acá en hilera, aprovechando que ocupan un solo recuadro, poner unas cuantas. Me va a servir para los barcos. Va a estar muy bien. Imagínense aquí unas tres. Lo mismo al lado de acá. Por ejemplo, acá en la punta unas tres. Entonces llego, lo cargo y lo estaciono. Podría ser. Podría ser, quizás. También quiero empezar a desarrollar lo que es la pesca. Quiero empezar a desarrollar lo que es los cultivos. La puntería. Ay, ay, ay. Falta muchas cosas, amiguitos. En habilidades, por ejemplo. Fuerza. Vamos a terminar teniendo toda la fuerza sin... Sin mejorar en nada. Prácticamente la puntería y la recarga. Y eso no está tan bien. Artillería. La artillería. ¿Cómo se sube, chicos? No tengo ni idea. La agricultura, sí. Pero la artillería no tengo ni idea. Bueno, la trampa. Sí, sí. Imagino que haciendo trampas. Y al mismo tiempo se quisiera subir la casa. Puf, tampoco tengo ropa. Eso, verdad, 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 verdad. La sastrería también debiese subirla. Esto vamos... Nos vamos a quedar en la casita ahora que hace frío. Y los días que estén así con neblina también debería aprovecharlos para eso. Recordemos que estamos en diciembre en Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa. Información era esto. Examinar. Y ahora acá. Requiere estela, aguja e hilo. Ah, verdad, verdad, verdad. Verdad, claro. Necesito la... Bueno, tengo los retales de cuero. Lo que necesito es hilo. Hilo y aguja. Coger una. Coger todo. Coger todo. Ahora no sé qué ocurre. ¿Por qué no me lo está tomando? A lo mejor ocupa más hilo, ¿no? O era que el morno al final no se podía. A ver, examinar. A lo mejor el cuero es con cuero y así. Se requiere tela, aguja e hilo. No, no entiendo, muchachos. ¿Qué ocurrió? Porque me acuerdo que lo estaba haciendo. Hace un tiempito. Bueno, ahí voy a tener que echar un ojo. Tampoco es que... ...sea lo más interesante del mundo. El planeta. Falta los refrigeradores. Baldosas. Creo que me quedan baldosas, ¿no? Uy, ya las ocupé todas. No, las ocupé todas, ¿verdad? Sí, sí. Las ocupé todas. También hay otra cosilla. Quiero ir a traer otra cámara para... ...terminar el... ...el piso del gimnasio. Y poder terminar esa parte de la cocina también. Así que sí. No. Sí que sí debería ser eso, chicos. Veamos. Oye, genial esto. De poder andar con dos cantimploras lo encuentro... ...una genialidad. Con esto ya no me voy a estar preocupando tanto. O sea, cada vez que esté en la casa voy a estar preocupado de tenerlas llenas. Y antes de salir. Es como cuando uno va al baño antes de salir. Aquí hay que ir a llenar las cantimploras antes de salir. Y con las dos llenitas... Sé que estamos llevando más peso, pero... También te digo que... ...somos bastante fuertes. No, estamos. Espectacular. Esto, acoplar en la espalda. Perfecto. ¿Qué manchas de sangre por acá? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, chicos. La verdad es que no alcanzamos a hacer ninguna de las demás aventuras... ...por el hecho de que a este episodio ya solo le van quedando... ...dos minutillos. Dos minutillos y llegamos al fin, muchachos. Bueno, ya saben. Si les gustó la serie, si les gustan mis videos... ...si les gusta mi contenido, por favor... ...suscribirse, darle a like... ...comentar, compartir... ...darle a la campanita... ...darle a todo lo que se les pueda dar. Yo voy a estar muy agradecido, muchachos. Y la serie aún continúa y faltan bastantes cosillas. Cosas que podríamos hacer ya pronto. Yo creo que la zona de cultivos, tal vez. Ya que la zona aquí está bien preparada para eso. Ya que también tenemos algunas maderitas, de hecho. A ver. Carpintería. No, en construcción extendida. Recursos. Banco de recarga. Esto todavía no lo voy a hacer. Pero. El apiario sí que lo podría hacer. Lámina de panel. De panal. Creo que eso no lo tengo. Necesito buscar eso. Una lámina de panal. No sé dónde estará. Y en carpintería, por otro lado. En... No, en... El mobiliario. El... La compostadora. ¿Qué de hecho? A ver. Bueno, no. De hecho, sí. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí, dejé aquí. Sí, dejé aquí. Dejé aquí clavos y tablitas listas ya. Entonces, con estas mismas podría craftear la compostadora. Acá. Entonces, carpintería. Mobiliario. Compostadora. ¿Cuántos tablones hay acá? Seis. Ah, tengo que tenerlos encima. Carpintería. Mobiliario. Compostadora. La voy a sacar de acá, hostico, por si acaso. Estoy probando. ¿Y ahora yo puedo hacer esto? Sí. Perfecto. Entonces, ahora me llevo todos estos clavitos que hay acá. Mira, qué bien. Qué bien, qué bien. Ya todo está bien. Qué bien, qué bien. Ya todo está bien. Entonces, con estos clavitos que me acabo de llevar. Más. Esta madera de acá. Si yo hago carpintería. Mobiliario. Compostador. Me ocupa 5 tablones. Ok. Podría poner acá, por ejemplo. Voy a colocar objeto. Tengo 2. Necesito un tablón más. Hoy qué mal, porque me va a faltar solo un tablón para hacer el cuarto. Bueno, debo tenerlo en algún lado. Carpintería. No, carpintería, mobiliario, compostador. Ahí. Ahí. Bueno. Entonces, en estos. Básicamente, yo tengo que poner cosas podridas y gusanos, ¿no? ¿Y se va a hacer compostaje? Creo que sí, ¿no? A ver. Aquí dejé hartas cosas podridas. Me lo voy a traer aquí para que no se confunda con lo que está bueno. Ya, tenemos hartas cosas podridas. Y por otro lado, no sé si es con las larvas o con los gusanos. Uno o los dos tiene que ser. No sé si las lombrices sirven. Creo que no. Saco el compost. También lo voy a llevar. Bueno, no. Es que no me acuerdo cómo se llaman esos gusanos que andan... Los andan trayendo los zombies. Son unas cosas como blancas. Que debo tener en algún sitio. Estoy seguro. Debo tener sí o sí en algún sitio, chicos. Ah, son burritos podridos estos. Pero los vamos a llevar también porque están podridos. De hecho, esta es como un poco la gracia. Podría empezar a deshacernos de las cosas podridas de una forma útil. Los seguid de música los debiese llevar al barco luego. Preguntas, escucha la música cuando no la pone. Y segunda pregunta, ¿tienen copyright las canciones que están acá en el juego? O imagino que no. No, ¿verdad? Colorante, comestible. Mira que bien. No los veo. Se verán muertos. ¿Cómo es posible? Yo antes sabía que los tenían por todos lados. Y ahora no los he logrado encontrar en ningún sitio. Portarretratos. Aquí sí tengo hartas cosas extrañas. No me sorprendería que estén aquí. Hay que hacer un bar también. En el bar podría poner harto sí también de música. Porque claro, ahora que me acuerdo, tengo de estas cositas para poner música. Me imagino que ahí también se pueden insertar los sí. Sensor de movimientos. Ojalá tuviera más de estas. No lo vi. Bueno, vamos a iniciar con las lombrices nomás. Este es el primero. En este vamos a... Me imagino que esto se tiene que abrir primero, ¿no? ¿Ah, no? Que creo que ninguna de estas cosas me va a servir. Desempaquetar. Abrir cartón de huevos. Todos. Esto sí. Ya. Bueno. Creo que voy a dejar todo nomás. Y ver si las lombrices aumentan. Que no sé cómo se usa esto. Un póster. No, este sí que lo debiese... Desempaquetar. Desempaquetar. Abrir. Este sí que llega a abrirlo. Sí. Y esto... Imagino que se usa con una pala y ahora un cultivo. Lo voy a dejar igual acá para dejarlo en algún lado, pero... Creo que va por ahí. Y de esto el saco también. Iría haciendo algo como así. No sé cómo se ocupa, pero... No sé. Algo me suena que son con los otros gusanos. No son con las lombrices. Las lombrices me suenan para pescar. Oye, esto podrío llevar 128 días. Ay, ay, ay. Bueno, esta ni la lombriz se la van a querer. Pero bueno. Bueno, chicos. Si les gustó el episodio de hoy, recordar dejar like. Bueno, creo que dije todo eso. Así que chicos, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en un siguiente episodio de esta gran serie. Y bye bye.